bienvenidos carmaniacos yo soy luis de mendieta este es carmania a mí síganme arroba luis de men por todos lados ahí estaré hablando muchas cosas más además de los vehículos y hoy estoy a bordo de un producto que siempre me ha gustado muchísimo hoy es una edición especial alfa romeo julia competicione que es una versión para aquellos que querían el motor más pequeño pero sin perder nada de diversión y que fuera sumamente bueno para todo lo que buscaban de este segmento y de un serán como lo es julia así que no puedo decirles más mejor vean las imágenes vean estos beauty shots vean el color de pintura que tiene vale mucho la pena creo que los italianos saben hacer las cosas simplemente no les hemos puesto el cuidado ni el cariño necesario para saber que son productos que realmente enamoran así que vámonos y y y y Gracias por ver el video. Este es el nuevo Alfa Romeo Giulia competición y lo que tiene es que vemos una evolución de lo que la marca ha hecho como firma automática de todos sus modelos, que es esta gran parrilla que ahora se llama Dark Myron B Scudetto y que es el resultado de varios años de mejoras continuas dentro de sus productos que hoy en Giulia vemos que va muy bien junto con los faros delanteros 3 más 3 en LED que hacen que se vea impresionante. A mí me encanta esta manera de reflejar la deportividad de parte italiana con este nuevo color en pintura, los faros, el cómo se ve en esta nueva forma, un tanto más estilizada con líneas en el cofre de carácter, pero bastante tenue sin llegar a ser algo tan llamativo o tan fuerte como en otras marcas. Lo que sí me gusta es que juegan con los dos tonos, el color negro en las carcasas brillante, en los rines que también están en dos tonos de 19 pulgadas y grandes mordazas o cálipers en color rojo que dicen Alfa por supuesto y que hacen de esto un producto que se nota que es diferente, que es un producto que sí tiene esta parte deportiva, este ADN de Alfa, pero sin llegar a ser un cuadrifoglio verde. Entonces creo que esto es importante el color, la verdad es que se ve maravilloso, me encanta este color mate, se ve impresionante y tenemos los detalles competición en los costados como les decía, junto con los espejos o carcasas en color negro al alto brillo. En el costado tenemos muy marcada la línea de cadera que va desde la parte donde está este detalle de competición hacia arriba y hacia la parte trasera rematamos mucho más redondeado a dos escapes que sí son funcionales y además hacen un ruido espectacular, no como un cuadrifoglio verde pero sí suena bonito. Y tenemos en color negro oscurecido como es todo este tema de los dos tonos y por supuesto el detalle de los faros en LED, la Q2 porque tenemos tracción trasera, este no es Q4, Q4 es cuando traccionan las cuatro ruedas y creo que remata de manera perfecta, redondeado, simple, muy bien logrado en este exterior que definitivamente nos deja mucho, mucho que desear porque nos llama la atención, no que nos deje desear de que nos falta algo. Sino que nos llama la atención porque es un producto como pueden ver que está muy bien logrado, me encanta que Alfa esté mejorando, que se esté quitando este estigma de que era una marca de muchas fallas porque hoy en día déjenme decirles estos Julia y el Estelvio que ya probamos en el canal, me encantan como se ven, como se manejan, la calidad de interiores y sí siento que te necesitan una renovación al interior de la que hablaremos un poquito más adelante. Entonces creo que con esto está dicho todo, tenemos un gran vehículo con cuestiones de seguridad como son bolsas de aire, frenos ABS, advertencia de cambio de carril, alerta de colisión frontal, asistente de velocidad inteligente, advertencia de punto ciego, advertencia de tráfico cruzado. Entonces pues realmente tampoco nos dejan nada en cuestión de seguridad a un lado, sino por más bien están pensando en tener todo este tema de seguridad junto con un auto bastante interesante que a mí creo que pues no sé. El cuadrifoglio verde me gusta más. Cuatro cilindros turbo, dos litros en aluminio, potencia 280 caballos desde las 5200, el torque 306 libras-pie desde las 2000 hasta las 4800, tracción trasera como se los había comentado, transmisión automática de 8 velocidades con las grandes paletas y que solo Alfa tiene detrás del volante, consumo en ciudad 8.9 kilómetros por litro confirmados, me dio a mí este valor. Entonces creo que es bastante buen valor para tener 280 caballos y un 0 a 100 en 5.1 segundos, lo que nos quiere decir que es un producto bastante rápido sin ser un cuadrifoglio verde para poder ser divertido, para poder ser interesante que en este segmento quien compra un Alfa realmente está comprando algo porque es de ese nicho y sabe lo que quiere o lo que necesita. 480 litros de espacio en la cajuela, una cajuela con servicio para reparar tu llanta con un sistema de parchado, no tenemos llanta de refacción, aquí aunque me costó un poquito de trabajo levantarlo, lo están viendo, no tenemos nada más abajo más que esto. Entonces realmente es un producto que termina por tener una buena cajuela, aunque nos hace falta este tema porque con los rines de 19 pulgadas podría ser muy propenso a ponchar a alguien en esta ciudad, al menos Ciudad de México que parece cráter tras cráter tras cráter. Ahora al interior me gusta aire acondicionado de dos zonas, eso la verdad es que se agradece, tenemos las salidas en la parte trasera junto con conexiones USB, los asientos deportivos en la parte delantera de piel con las costuras rojas, los asientos son ventilados y calefactables y también en la parte trasera, entonces bien por ahí. Es un vehículo para cuatro personas porque el túnel de transmisión es bastante alto e incómodo para llevar a una quinta persona, entonces bien logrado, tenemos por supuesto el clúster TFT de 12 pulgadas que veremos un poquitito más adelante, las paletas de cambio detrás del volante, pedales de aluminio, los detalles en piel, los detalles en color competición y también digo en este rematado de competición en las cabeceras, sonido Harman Kardon, la pantalla de 8.8 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico y todos los detalles que nos gustan. O nos han encantado siempre de Alfa Romeo, creo que aquí tiene un área de oportunidad para crecer la pantalla si es que va a haber una mejora al interior pensando en que ya es un producto bastante longevo, quién sabe cómo vaya a evolucionar, pero desde mi punto muy particular creo que esa pantalla podría crecer y le daría mucho más vista al interior que junto con lo demás hacen de este un producto bastante interesante, este clúster me fascinó el cómo está hecho, la verdad es que le va muy bien y junto con los volantes, el volante, perdón. Y los asientos en piel con estos detalles en rojo se ve maravilloso, entonces creo que está bien logrado, creo que es un producto de nicho, creo que es un producto difícil para aquellos que no se enamoran de esta marca o que consideran difícil. La verdad es que pues para considerarlo difícil hay que sufrirlo y no es por lo que nos platiquen porque si nos fuera por lo que nos platicaran pues tendríamos una base bastante nula de lo que es un producto. Lo que sí es cierto es que tiene muy buena calidad de armados, se siente bien al tacto, se escucha bien, la insonorización es bastante buena y creo que es un producto interesante por un millón doscientos veinticinco mil pesos que puede rondar por ahí, competir contra otros y que sin ser el cuadrifoglio verde nos puede dar una dosis de aventura, de emoción y que además luce de maravilla en este color. Con estos rines yo le metería una pulgada más y creo que eso me encantaría más. Foglio verde, sin importar que sea competiciones, sin importar que sea la versión extrema, siempre me han gustado muchísimo y Julia tiene un carácter deportivo interesante, se me hace un producto bastante bien logrado y ahora con estos cambios que tenemos todavía el trilóbulo pero las luces son un poquito diferentes, tenemos un clúster digital que es configurable según los modos de manejo. Nuestra pantalla que ahí sí siento que pudo haber crecido un poquito más, ver de alguna manera cómo hacerla más alargada por supuesto porque no hay otra manera, pero tenemos un housing color negro que nos permitía tenerla aunque fuera más alargada y no creciera, o sea que sí creciera diagonalmente pero no creciera a lo ancho, no sé si me explico, pero con eso creo que pudo haberse mantenido todavía mucho más joven al interior que con estos cambios lo logra bastante bien. Ahora, si a mí me lo preguntan, me gusta este 4 litros turbo de 280 caballos, sí, siento un poquito un turbo lag, siento un poquito que por ahí nos faltó ese como fine setup de darle un poquito más de presión para que tuviéramos impulso desde bajas revoluciones, pero nada que no se arregle con esperar, carga el turbo y esto es una belleza. Ahora, en calidad de interior es bastante bien, me gusta cómo se ve, me gusta cómo está resuelto, creo que es un muy buen sedán, es un segmento difícil, en peligro de extinción, casi desaparecido, pero creo que para los que nos gustan este tipo de productos, doble escape en la parte trasera con las partes oscurecidas o en color negro este que tiene esta versión, la pintura mate al exterior que lo hace ver increíble, un buen manejo, buena calidad al interior. Creo que terminan por completar un producto redondo en todos los sentidos, que se mueve bien, que es una marca difícil totalmente, eso no vamos a tapar el sol con un dedo, que se van a vender pocos productos y que vamos a tener un producto único. Sí, también el valor de reventa por supuesto que va a ser complejo, pero quien se compra un producto de estos no está pensando en la reventa, se lo compra por corazón, por amor o porque simplemente necesitaba y quería un Alfa Romeo. Entonces, si tenemos eso en la mesa, pues por supuesto que va a ser un gran producto para quien se lo compre y va a ser definitivamente un juguetote. Ahora, si no es una versión cuadrifoglio verde, no suena al escape como el otro que suena hermoso, pero al final del día creo que es mucho más discreto y sigue teniendo este charm italiano que buscamos en la marca. Entonces, en este sentido bien, la calidad del interior es bien, me gusta el doble quemacocos, me gusta que tenemos los interiores con los ribetes rojos, creo que bien logrado, tiene justo lo necesario para que a un petrolhead o a un amante de la marca pueda decir quiero ese Giulia que está ahí en el aparador, en el piso de ventas. Entonces, bien en este sentido, me gusta, si tiene algunos detalles que yo le cambiaría, que los pueden ver en el video de lo que no me gustó, le cambiaría en el canal de Luis de Mendieta, o sea, arroba Luis de Mendieta, y lo demás, pues ya está dicho todo. A mí me gustaría una pantalla más grande, el turbo lag, e irle quizás agregando más cosas de seguridad y más cosas en cuanto a el tema de conectividad, que fuese una pantalla más grande, un clúster con muchas más cuestiones de funcionamiento, de funciones, y creo que estamos del otro lado. Aunque recuerden que los italianos suelen ser muy precisos, ponen lo justo y no están buscando un extra. Entonces, ahí se las dejo. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, hasta la próxima.